Solo una cosa he pedido al Señor Con todo el corazón y esa buscaré Que todos los días de mi vivir Permanezca en la casa de mi Dios Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar Contemplar la hermosura de tu majestad Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar Contemplar la hermosura de tu majestad Solo una cosa he pedido al Señor Con todo el corazón y esa buscaré Todos los días de mi vivir Permanezca en la casa de mi Dios Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar Contemplar la hermosura de tu majestad Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar Contemplar la hermosura de tu majestad Y buscarte en tu presencia estar Solo una cosa he pedido al Señor Con todo el corazón y esa buscaré Que todos los días de mi vivir Que todos los días de mi vivir Permanezca en la casa de mi Dios Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar Contemplar la hermosura de tu majestad Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar Contemplar la hermosura de tu majestad Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar Contemplar la hermosura de tu majestad Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar Contemplar la hermosura de tu majestad Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar Contemplar la hermosura de tu majestad Contemplar la hermosura de tu majestad Contemplar la hermosura de tu majestad